Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del libro de Isaías capítulo 29 versículos 17 al 24 Así dice el Señor Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel. El vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor y los pobres gozarán con el Santo de Israel. Porque se acabó el opresor, terminó el cínico y serán aniquilados los despiertos para el mal. Los que van a acoger a otro en el hablar y con trampas, al que defiende en el tribunal y por nada hunden al inocente. Así dice a la casa de Jacob, el Señor, que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se sonrojará su cara, pues cuando vea mis acciones en medio de él, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los que habían perdido la cabeza comprenderán y los que protestaban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 27 El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 31. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando, ¡Ten compasión de nosotros, hijo de David! Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacerlo? Contestaron, ¡Sí, Señor! Entonces, les tocó los ojos diciendo, ¡Que os suceda conforme a vuestra fe! Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, ¡Cuidado con que lo sepa alguien! Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la imagen de los dos ciegos, que siguen a Jesús por el camino y le gritan, ¡Ten compasión de nosotros, descendiente del Rey David! Probablemente está la imagen universal del hombre, que debilitado por su enfermedad, quizás esclavizado de su pecado, o abrumado por las dificultades de la vida, entiende que la gran relación que él tiene como criatura frente a su Creador, es una relación de un corazón humilde, que sabe abrirse confiadamente a la compasión, a la misericordia de Dios. No en otro sentido podemos entender los gritos de alguna manera angustiados, pero también muy confiados del par de ciegos que claman a Jesús, más allá del ruido y de los obstáculos que ponga la multitud de personas. Jesús, ten compasión de mí. Cuando sientas que el dolor acosa tu vida, cuando sientas que las cruces son superiores a tus fuerzas, cuando descubras que las pruebas amenazan con romper tu corazón, di con sencillez, Jesús, ten compasión de mí. Cuando te sientas acorralado por tu rencor, por tu orgullo, por una adicción particular, clama confiadamente al Señor, Jesús, ten compasión de mí. Cuando las deudas económicas, cuando la vida de pareja se ponga difícil, cuando no sepas cómo educar o acompañar a ese hijo en su adolescencia, clama, Jesús, ten compasión de mí. Cuando la enfermedad te visite, cuando la muerte de un ser querido te rompa el corazón, cuando descubras que no has cumplido todos los sueños que aspirabas a realizar y sientes frustración en tu corazón, di, Jesús, ten compasión de mí. Es una relación de profunda verdad, porque ubicándonos como criaturas frente a quien es todo el Salvador de los hombres, podemos clamar lo único cierto que Dios en Jesucristo jamás nos va a negar su misericordia. Pero pide a favor o a cambio nuestro la fe. Cuando Jesús proclama, cuando Jesús interroga al par de ciegos que desea que haga para ellos, les dice simplemente, dicen ellos que podamos ver la respuesta de Jesús estajante, que se cumpla, que se dé el amén, que se realicen sus vidas según su fe. Nos dice efectivamente el evangelista Mateo que han quedado curados, pero se necesita ese concurso, se necesita esa parte humana, la fe inquebrantable, la confianza incondicional e irrenunciable en el Señor. Tengan seguridad de algo, queridos amigos. Algunas cosas no las alcanzamos del buen Dios, no porque Él no las pueda, porque Él es todopoderoso, o no porque Él no las quiera, porque quiere lo mejor para nosotros. Algunas bondades o bendiciones, no las alcanzamos en la vida, porque nuestra fe es demasiado débil. Al iniciar en firme este camino del Adviento, al proclamar dentro de pocos días, a Jesús, que viene en la imagen de un niño pobre en un pesebre, digámosle no sólo con los labios, sino y sobre todo con el corazón, ven a nuestras almas, ven a nuestras vidas, ven, no tardes tanto. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Papá y mamá, en diciembre, cuando celebramos en familia la Navidad del Niño Jesús, te invitamos a la última temporada de reflexiones del año 2022. Cuando hoy hay una crisis de paternidad y maternidad en los hogares, reconoce los valores de la autoridad, la ternura, el acompañamiento, la seguridad, la guía, la trascendencia, el trabajo, y el sacrificio que encarnan nuestros papás y mamás. La Navidad nos recuerda, que los padres son tan importantes, que hasta Jesús, el Niño Dios, quiso tener unos, en San José, y en Santa María. Si sientes soledad, si experimentas orfandad y debilidad, nunca olvides, que cuentas siempre, con el amor de Dios, que es un Padre, con corazón de madre. Encuéntranos, todos los martes y jueves, a las 9 am, en YouTube, y Facebook Live, Padre Carlos Yepes, y Amén Comunicaciones. ¡Te esperamos!